Ante las olas de calor en el país, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de verano 2024 con el fin de disminuir los riesgos de salud en la población. Hay que evitar exponerse a las horas de mayor calor, entre las 11 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. Usar gorro con alas amplias para dar sombra. Usar bloqueador solar de factor 30 o más. Usar protección ocular para evitar quemaduras o molestias en los ojos. Y mantener la hidratación en especial en los grupos más vulnerables. Niñas, niños, personas mayores, personas con enfermedades crónicas. En cuanto al consumo de alimentos, es importante que no se rompa la cadena de frío o temperatura controlada que se aplica a los alimentos secos, refrigerados o congelados, desde la materia prima hasta el consumo final, para evitar que los alimentos se degraden y se reproduzcan microorganismos patógenos de forma acelerada. Lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos. Lavar la superficie y los utensilios de cocina. Los mesones, cuchillos, las tablas de picar. Que hayan estado en contacto con alimentos crudos o alimentos de riesgo. Evitar la contaminación cruzada, es decir, mantener separados los alimentos crudos de los cocidos. Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumir. Consumir carnes y pescados bien cocidos. Y recuerde que calentar los alimentos en el microondas no necesariamente elimina las bacterias que puedan estar presentes. No consumir productos lácteos no pasteurizados. Y limpiar regularmente el refrigerador. Se recomendó usar protector solar sobre factor 30. Almacenar los medicamentos en lugares frescos y secos. Hidratación constante entre 8 a 12 vasos de agua diariamente. Tener al día los controles médicos. Y evitar exponerse a las horas de mayor calor entre las 11 y las 17 horas. Evitar bebidas alcohólicas, azucaradas y también energéticas. Y nunca, nunca dejar a niños o mascotas dentro de los autos porque, aunque sea con una ventana un poco abierta, porque el calor se concentra en esa instancia y puede generar problemas graves, como han sido en ocasiones incluso hasta fatales. Es importante tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otras complicaciones relacionadas.